Hola familia, regresamos con este tercer vídeo donde vamos a platicar cómo viajar entre ciudades lo más económico posible. Ustedes que son jugadores nuevos tienen que ahorrar los UPEX que puedan cuando estén viajando, especialmente si empezaron en la ciudad equivocada donde ya no hay propiedades FSA que son para los nuevos. Aquí estamos en Chicago todavía, en el vídeo anterior platicamos de cómo viajar dentro de la misma ciudad usando los Cents y cómo conseguir los Cents y cómo tomar en cuenta cuánto cobran por visita en las propiedades que vamos a visitar. Tenemos cuatro tipos de transporte en el momento en Adla. Está el tren, lo que le llaman el Hyperloop, que es como un tren, como un tren bala. Tenemos los aeropuertos, así es que podemos viajar por avión. No cada ciudad tiene aeropuertos, no cada ciudad tiene Hyperloop. El último modo de transporte es un autobús. Staten Island es la única ciudad que tiene autobuses. Cuando quieran viajar averigüen qué tipo de transporte hay y cuál es el más económico para poder viajar a la ciudad que quieran visitar. En este documento que les voy a enseñar que hizo un jugador, explica cómo se viaja entre las ciudades. Este es el jugador que lo hizo, Human Stimulation. Como podemos ver, se puede viajar por avión, por tren, por autobús y el Hyperloop. Si ven los colores, este es un violeta o morado. Este color corresponde a las flechitas estas. Como quien dice que de Kansas City a Manhattan se puede viajar en avión. De Nueva Orleans a Manhattan se puede viajar en avión. De Chicago a Manhattan se puede viajar en avión. Y de San Francisco a Manhattan se puede viajar en avión. Si nos vamos aquí al autobús podemos ver que este color verde solamente aparece entre Brooklyn y Staten Island. El autobús solamente se puede usar entre estas dos ciudades. El Hyperloop es este color violeta más oscuro que este, como morado. Solamente sirve entre Chicago y Cleveland. Si recuerdan también les mencioné que tienen que saber cuánto van a gastar en el viaje. En el boleto. En el boleto de avión, de tren, de autobús o del Hyperloop. Si quiero viajar de Chicago a Cleveland, tengo dos opciones. O viajo por el Hyperloop o viajo por el tren color naranja. Por el Hyperloop tengo que pagar 375 UPEX. El viaje solamente tarda 6 minutos. Si viajo por tren cuesta menos de la mitad pero es casi una hora de viaje. Lo que se tarda en llegar. Si llevo prisa estoy en Chicago y necesito llegar a Cleveland lo más pronto posible. Entonces voy a tener que gastar 375 por el boleto. Esto solamente es el precio de los boletos. Si ven aquí en California, en la costa oeste. De San Francisco es la ciudad principal y todas las otras ciudades. Oakland, Fresno, Bakersfield, Santa Clara se conectan a San Francisco por el tren. Para poder volar al otro lado del país tienen que llegar a San Francisco y tomar el avión. De San Francisco, Oakland, Fresno, Bakersfield, Santa Clara no se puede viajar en tren o octubus a Chicago, Cleveland, Manhattan, Brooklyn, Southern Island, Rutherford o Nashville, Nueva Orleans, Kansas City. No se puede. Muy importante entenderle a esto cuánto nos cobran. Por ejemplo, un viaje en avión de San Francisco a Kansas City son 1,500 UPEX. Es muchísimo. Ustedes que son jugadores nuevos traten de ver bien y calcular cuánto se van a gastar en viajar a otra ciudad. Cuántos UPEX les va a quedar después de ese viaje. Especialmente si no van a invertir dinero y no les recomiendo que inviertan dinero al principio hasta que le entiendan el juego. Ese documento lo tenemos aquí en el canal de Discord en tutoriales e info útil en los mensajes pinchados acá arriba y se vienen aquí. Tenemos muchísimos links, muchos documentos y aquí tenemos este para que lo puedan ver y lo puedan estudiar con más calma. Este vídeo lo haré en cuatro partes porque si no me voy a pasar de los cinco minutos por vídeo. En el siguiente vídeo voy a enseñar cómo viajar en el Hyperloop de Chicago a Cleveland demostrándoles cómo ahorrarse unos UPEX al viajar a la estación del tren o del Hyperloop. En el tercer vídeo regresaré de Cleveland a Chicago. Les hablaré de unas estrategias que empecé a usar durante las aperturas de unas ciudades. También para ahorrarme las visitas a las estaciones del tren. En el último vídeo les demostraré cómo viajar en avión. También demostrándoles cuando regrese en avión hacia Chicago, mi estrategia que hice en Nashville y cómo es que me ahorro unos UPEX cuando empiezo a viajar entre ciudades. Espero que les esté ayudando este vídeo, estos tutoriales cortos. Muchas gracias familia. Dejen un like si les está gustando. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que llegan al Discord y encuentren este documento y lo empiecen a estudiar. Tengan un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso.